Él entra en pánico desesperado y tiene la carrera de su vida para tratar de quitarle el paquete antes de que lo abra. Pero cuando llega a ella, ya era demasiado tarde. Hola, soy Klauritz Books y en este video les voy a contar de qué trata Amarrados al Amor, Manía Secreta, que estoy segura de que va a ser su nueva adicción y les va a causar risas y nervios por igual. ¿Cómo no hacerlo con lo que le pasa a nuestro protagonista? Él se llama Jihu y todos lo conocen como un hombre muy formal y correcto, pero tiene un gran secreto y ese es que le gusta recibir órdenes, no precisamente en el trabajo, si saben a lo que me refiero. La cosa es que un día se le ocurre pedir a la oficina un artículo de una tienda para adultos y el guardia por error se lo entrega a Jihu, una de sus compañeras de trabajo. Obviamente Jihu entra en pánico desesperado y tiene la carrera de su vida para tratar de quitarle el paquete a Jihu antes de que lo abra, pero la vida no es piadosa con él, cuando llega a ella ya era demasiado tarde. Jihu ya tenía en sus manos el contenido de la caja, que era una correa no exactamente para perros, esto lo lleva a creer que ella ha descubierto sus más oscuras fantasías y decide negociar para que no le diga a nadie. Ella no le pide nada a cambio y promete que no va a decir nada, así que todo salió bien, pero justo cuando Jihu pensaba que las cosas iban a volver a la normalidad, empieza a soñar con Jihu y en esos sueños ella lo está dominando. A raíz de esto, Jihu decide evitarla a toda costa, pero algunos encuentros en la oficina y en el metro le hacen pensar que a Jihu tal vez le gusta dar órdenes y que incluso pueda ser uno de los suyos. Entonces una noche decide arriesgarlo todo y se planta frente a ella para gritar a los cuatro vientos Jihu, dame órdenes, haz lo que quieras conmigo. Así que si quieren saber la respuesta de Jihu y cómo se va a ir desarrollando esta potencial relación entre ama y esclavo, descarguen la aplicación de Webtoon y lean Amarrados al amor, manía secreta.